Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí una nueva entrega de Palabras Suelta por la plataforma Colectivos Domingo 1 de diciembre de 2019. Se hace el estreno de este programa, siempre se lo digo. Ahí queda para usted y usted puede visitarlo cuantas veces, mejor dicho. Visítelo una sola vez y visítelo cuando le parezca en el momento en que usted tiene un tiempo disponible y por el matice con nosotros, discuta con nosotros aquí en Palabras Sueltas. Esta vez vamos a conversar con un cientista social, un sociólogo ecuatoriano formado en la Universidad Central, quiere decir acá en Quito, pero también en la Universidad Andina y hoy es candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires. Pasa algo, porque de un tiempo a esta parte estoy conversando con candidatos a doctores por esa universidad, la UBA, la famosa Universidad Argentina, de buen nivel, extraordinaria universidad. David Chávez, nuestro invitado. David, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, un enorme gusto estar en Palabras Sueltas. Decía candidatos a doctores, correcto, ¿no? Por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, en Ciencias Sociales. Sí, sí. Bueno, creo que hay que cumplir algunos procedimientos para ser candidato, yo estoy recién empezando. Ah, bueno. Pero bueno, sí, estoy en el programa. Pero vas a llegar a hacerlo. Espero que sí. Y es semipresencial, ¿cómo es la modalidad? Bueno, hay ciclos cada cierto tiempo, entonces uno puede tomar el ciclo, estar allá un tiempo y de ahí regresar, ¿no? Al menos en lo que a mí me toca es como alrededor de dos años que tengo que estar yendo y viniendo de Buenos Aires, de la maravillosa Buenos Aires. Claro, eso iba a decir, yendo y viniendo, eso no te cuesta nada. Te cuesta lo material. No es un sacrificio, la verdad. Es un sacrificio. Además, con la expectativa política que se ha abierto en la Argentina, es muy interesante ir y venir. ¿Volverás a Buenos Aires ya en el gobierno de los Fernández? Sí, sí, sí. Estuve en La Victoria. Y ahora vuelvo dentro de unos meses. ¿Pero en Las Pazos o en la...? En Las Dos. En Las Pazos y en la primera vuelta. ¿Y cómo era ese ambiente? ¿Qué se sentía? Bueno, un ambiente, digamos, si uno piensa en la tradición política argentina, que es tan particular, y en la cultura política argentina, que es tan particular, y especialmente en el peso que tiene el peronismo, claro, fue muy vibrante, digamos, la elección por esto, ¿no? Por esta recomposición del peronismo, por esto del peronismo otra vez en unidad. Además, creo que lo que yo vi sobre todo es mucha emotividad en los sectores del peronismo y los simpatizantes del peronismo, una victoria muy sentida, y creo que eso tiene que ver con el ataque del que fue un objeto, como lo hemos visto en toda la región, la humillación de lo que fue un objeto. Recuerda a Macri diciendo en los primeros días después de su triunfo electoral, no vuelven más. Que Alberto se encargó de recordarle el día de la victoria electoral en el evento de masas, decías, recuerden que nos dijeron hace cuatro años que no volvíamos más. Y creo que esta reivindicación de somos parte del pueblo argentino, somos parte de la historia argentina, hemos construido este país, aunque nos vean mal, aunque seamos los cabecitas negras, los peronchos, etcétera, todos los epítulos, ahora los ladrones, los saqueadores y todo esto que se construyó, los corruptos, los chorros, como les dicen, ¿verdad? Y nosotros somos parte de la historia de la Argentina y hemos construido este país. Esa es la sensación que yo tuve, era como este orgullo de hemos reivindicado nuestra tradición política y la de toda la política argentina. Los argentinos son de todas maneras festivos. Esta es la sensación que yo tengo, ¿no? Porque salen a las marchas, los porteños, bueno, se ve más de los porteños, ciertamente, ¿no? Pero salen a las marchas con tambores, van cantando, van saltando, a eso me refiero, con ese discurso de la festividad. Y hoy más que nunca, porque parecía en efecto que este ciclo del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal, con estos aires terribles desde el punto de vista político, de extrema posición, ¿no? Con mucha violencia, utilizando todos los aparatos del Estado que puedan utilizar, parecía que era un ciclo que se iba a instalar por muchísimos años. ¿Qué pasó, según tus lecturas? Lo que pasa es que el neoliberalismo es un proyecto agotado. O sea, yo recuerdo precisamente a García Linera, que ahora vicepresidente en el exilio, que hace algún tiempo decía, es que los neoliberales lo que nos vienen a ofrecer es lo mismo que ya fracasó hace 20 años. O sea, no se han movido un centímetro. Contraste que hay que hacer, ¿no? Es decir, la derecha criticó siempre a la izquierda que era dogmática, que no movía sus ideas. O sea, resulta que la izquierda, a la que ahora acusan de todo, es una izquierda muy renovada en muchos de esos. Por ejemplo, en su reivindicación, cosa que también le dice García Linera, en su reivindicación de la democracia como espacio para la disputa política. Es decir, a ver, la izquierda rompió con la idea tradicional, que en cierto contexto histórico podía ser válida, de la democracia es un sistema cerrado que favorece a las clases dominantes y la insurrección armada es la vía para tomar el poder. La nueva izquierda ha planteado, no, vamos a jugar en el campo democrático y vamos a respetar las reglas de la democracia liberal. Y la derecha no se renueva. O sea, frente a la acusación permanente, este efecto psicológico a veces de la psicología proyectiva, ¿no? Lo que yo no hago o mis defectos los proyectos sobre el otro. Todo aquello de lo que la derecha acusa a la izquierda usualmente son sus propios defectos. La derecha es una derecha que no tiene una propuesta clara de nada. Lo que ha hecho es volver al recetario noventero del neoliberalismo, echando abajo todo lo que fueron estos 20 años del proyecto progresista en América Latina con todos sus matices y con todos sus límites. Pero me hace recordar, y tú lo conoces desde el punto de vista teórico, lo has estudiado, a Bolívar Echeverría. Estas contradicciones que tiene en su propio seno, todo modelo lo tiene, pero el capitalismo en particular. Y cuando me hablas de la derecha nos traía más de lo mismo y por eso se agota rápidamente este ciclo. En efecto, ¿no? Hay que recordar los años 80 del siglo pasado. Cuesta decirlo así, pero es el siglo pasado. Ahí ya hubo señales inequívocas de que ese modelo no funcionaba, que se iba a agotar rápidamente. Y por eso Bolívar Echeverría habla del barroco y todas esas expresiones que va adquiriendo estas lecturas que él hace con, no sé si puedo llamar, el neomarxismo, para tratar de interpretar lo que está pasando con el capitalismo. Sí, digamos, bueno, precisamente lo que plantea el Bolívar Echeverría recupera una larga tradición del marxismo más creativo, digamos, esta idea de que el capitalismo funciona a partir de la contradicción. Es decir, la contradicción no es un defecto del capitalismo. Las crisis, por ejemplo, no son un defecto, no es una falla del sistema, es una parte estructural del sistema, porque el capitalismo está basado en la famosa contradicción entre capital y trabajo de la que nos hablaba Marx, que es una contradicción irresoluble. Pero el capitalismo avanza a partir de esta contradicción. Esa sería la idea de Marx. Valor de cambio, valor de uso. Claro, que sería otra forma de expresión de esto, esto de supedito las necesidades de la sociedad y las necesidades humanas a la necesidad de la ganancia, para decirlo de manera un poco más coloquial. Y en esa, cuando se produce esta supeditación, opera la contradicción permanente. Y entonces, lo propio del capitalismo, más allá de lo que puedan creer ciertos fundamentalistas, liberales, libertarios y no sé qué, lo propio del capitalismo no es la estabilidad. Inclusive desde el campo de la sociología, cierta sociología pensaba a la sociedad capitalista como la sociedad del orden, de la estabilidad, y se decía, cuando no hay estabilidad, es cuando ha aparecido la anomia, cuando ha aparecido una especie de anomalía del sistema. Además, la visión marxista, digo, sobre todo esta más creativa, etc., a la que yo escribo, además, siempre ha sido aquella que pone el punto de mirar en otro lado. Y dice, no, no, lo propio del orden capitalista es la contradicción. La contradicción entre democracia y antidemocracia, por ejemplo. En este momento, retomo yo una idea que a mí me parece clave para entender el momento que vivimos a nivel mundial, Slavoj Zizek, él suele decir, la mayor amenaza a la democracia en este momento, a la tradición moderna, de la democracia liberal, etc., es el capitalismo, por la forma salvaje que ha asumido de concentración de riqueza y demás en el mundo. Lo estamos viviendo en la región. O sea, yo no he dejado de pensar... Pero en el planeta entero. Claro, claro. Pero digo, en la región ha cobrado los visos de una rebelión en contra de ese capitalismo. Yo creo que el capitalismo siempre ha sido antidemocrático. Es decir, porque reducir la democracia al capitalismo, como cree el liberalismo, es un problema. Lo que Marx señaló siempre fue... El problema es que ustedes creen que... A los liberales, ¿no? Ustedes creen que los principios liberales, con los que yo estoy de acuerdo, pero Marx al final nunca dijo que estaba en contra, se cumplen bajo la forma capitalista. Y lo que él señalaba es... No, lo que ocurre es que el capitalismo es contradictorio de esos principios. A estas alturas del partido estamos viendo la realización más absoluta y a escala planetaria de esa contradicción. Es decir, una forma de expropiación de la humanidad. Y no solo expropiación material, que esto es importante, ¿no? No solo es la expropiación de la riqueza y los valores de uso, digamos, a los que todos podríamos acceder libremente, sino que es la expropiación de la subjetividad. Y eso es terrible. Entonces, cuando dices que el progresismo latinoamericano quiere jugar con las reglas del juego de la democracia liberal, las vamos a respetar, dice... ¿A qué democracia apunta, entonces? En el fondo. Mira, yo creo... Y acabo de leer un texto que ha escrito el mismo Slavoj Zizek sobre la situación de Bolivia. Digo, no concuerdo con algo, pero con el sentido general sí. O sea, él dice que le dieron tan duro a Bolivia porque esa era la muestra de que se puede construir el socialismo democrático. Además, con todo el racismo, perdona la digresión, porque era un indígena presidente de Bolivia, y lo aguantaron 13 años. Y claro, y explotó. Explotó muy violentamente eso. Todo lo que estaba contenido ahí. Pero explotó desde las élites, porque no es lo mismo la explosión de Chile que la explosión de Bolivia. Sí, sí, porque además ahora nos quieren ahí confundir las cosas. O sea, cuando uno se pone así, no puede decir el nazismo o el fascismo italiano, eran también una explosión social. O sea, hay que matizar. A veces el nivel de análisis es tan formal y tan simplista en ciertas lógicas que no se pueden comprender los matices de los procesos políticos. Pero lo que iba, digo, discrepo con Zizek en esta idea de que se construyó el socialismo democrático en Bolivia. Yo creo que no. Yo creo que los progresismos alcanzaron a sentar ciertas bases para pensar en lo que podría ser un proyecto de socialismo democrático de aquí en el futuro. Bolivia creo que es uno de los que más avanzó en eso sin provocar una enorme inestabilidad como lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. Y me parece que ahí se sentaron ciertas bases. Sin embargo, en términos relativos, el avance de Bolivia en términos de democratización fue enorme. Por eso la reacción. O sea, a mí me ha parecido muy orgulloso. A mayor amenaza es otra regla. A mayor amenaza, más brutal la reacción. Digamos, para hacer comparaciones históricas, uno tiene que ser sutil. Salvando las distancias, pero recuerda que en la Europa del ascenso de los fascismos, no es casual que el fascismo haya ascendido en Alemania y en Italia, que eran los países donde la avanzada de los partidos revolucionarios, comunistas, de trabajadores, era la más fuerte. Curiosamente, igual en América Latina, digo, salvando las distancias, pero el contraste sirve, es en Bolivia, donde tenemos lo que propiamente podría llamarse algo así como un movimiento neofascista. Tú tienes población movilizada, de masas, movimiento de masas, organizado, en grupos muy violentos de choque, cosa que no vimos en Brasil, todavía, digamos, hubo y ha habido conatos de algo parecido, pero a pesar del discurso incendiario de Bolsonaro, no se consolidó un movimiento como ese, pero en cambio lo hemos visto en Bolivia. Y creo que es la lógica respuesta, terrible, dramática, por supuesto, al avance que significó Evo Morales, al avance que significó en el país, con la población mayoritariamente indígena, que no había tenido a un indio de presidente nunca. Y era lógico que, como bien dices, después de tanto tiempo de tenerlo ahí, además, lo que yo supongo que les duele a muchos de los racistas latinoamericanos, el que logró hacer del país inviable, porque Bolivia junto con Haití eran los países inviables clásicos, el ejemplo clásico de país inviable hasta los 90 era Bolivia y Haití. Y de paso hay que recordar lo que está viviendo Haití también, digo, hay que traerlo a memoria, porque se nos va, y se nos va además con toda la pena, que es Haití por todo lo que representa históricamente. Pero bueno, volviendo sobre Bolivia, ¿es Evo el que lleva a Bolivia donde la lleva? O sea, primero, porque no tenían por dónde agarrarle, ese es el punto, ¿no? Es decir, ¿a que el modelo económico no funciona? Bolivia tenía tasas de crecimiento, inclusive mayores que las del glorioso modelo neoliberal chileno durante mucho tiempo, reduciendo desigualdad, con mayor inclusión. Me comentaba alguien que hizo un trabajo hace algunos años en Bolivia, esto que es medio conocido, ¿no? De cómo a ciertos lugares públicos, las cholitas, como les dicen a las indígenas, con sus trajes tradicionales, no podían entrar a ciertos lugares públicos hasta antes del gobierno de Evo Morales. El ascenso de una burguesía indígena, que ha tenido, una mediana burguesía al menos, que ha tenido lugar en Bolivia, me parece que muestran, son esas pequeñas muestras de lo que significó Evo Morales en la presidencia. Y por donde, como te digo, era muy difícil encontrarle por dónde darle duro, ¿no? En los pocos casos de corrupción que hubo, los aplacaron de inmediato, etc. Entonces, lo que te muestra eso es que a lo que ha jugado la derecha, en su lógica muy antidemocrática, es a generar un tremendo odio ideológico. O sea, cuando ya... Yo, de hecho, me he calmado un poco por la disputa interna, ¿no? Porque a veces uno trata de defender, pero a ratos digo, ya no tiene sentido. Y me he calmado un poco porque he visto cómo han atacado a Evo Morales y cómo están atacando ahora al Frente Amplio en el Uruguay. Es claro, cuando uno dice, ahí ya no hay razones, ya no hay ideas. O sea, porque hasta cierto punto uno podría decir, sí, sí, es que los casos de corrupción. Sí, es que el autoritarismo. Y que también uno podría dar el debate y decir, bueno, pero... Baticemos, démosle la dimensión real, nadie va a defender la corrupción, pero no vas a anular todo un proceso político que ha significado avances sumamente importantes para un país a partir de eso. Es que el tema de la corrupción... Ni eso. El tema de la corrupción lanzado como fue lanzado en todas las partes, ¿no? Y esto hace sospechar que es una matriz que en algún lado se la diseñó, ¿no? Y la vamos a usar, esa matriz, en toda América Latina porque hay demasiado progresismo en América Latina. Pero el tema de la corrupción lanzado como fue lanzado, se puede hacer también la lectura que era la negación de la política. El tema de la corrupción. Porque te ponías a hablar de la corrupción, no, no es corrupto, si ha robado, no, no ha robado. Y entonces te olvidabas de la política. Te olvidabas del sentido primordial de la política, ¿no? Que en un contexto latinoamericano, entre otras razones, para que exista la política es, por ejemplo, el abatimiento de la pobreza, ¿no? A ver, ¿con qué modelo vamos a llegar más rápido? Yo no digo a que se aparezca la pobreza, pero empecemos a abatirla, ¿no? A bajar estas inequidades tan propias de América Latina. Y ya no discutimos de eso. Entonces nos pusimos a discutir quién es más corrupto. A ver, enséñame las pruebas. Y llegaron a decir, en el caso ecuatoriano, 70 mil millones de dólares en corrupción. Las obras que se hicieron eran para poder robar, pues. Porque si no hay esos contratos de las centrales hidroeléctricas, entonces, ¿de dónde robas? Entonces, la corrupción lanzada como fue lanzada, ¿quién va a estar de acuerdo con la corrupción? ¿Quién medianamente que maneje ciertos niveles de dignidad va a estar de acuerdo con la corrupción? Pero fue la antipolítica la que nos propusieron con la corrupción. Claro, es la criminalización de la política. Es decir, yo creo que ahí hay un juego que es muy, muy propio de la política contemporánea, o sea, al menos de las últimas tres o cuatro décadas. Que es doble, además, ¿no? Por un lado, es justamente lo que acabas de decir, esto de promover la antipolítica, esto de proscribir la política en su sentido fuerte y sustituirla por la moral. Es decir, es un problema de moral conservadora, o sea, de moral a la vieja usanza, ¿no? De buenos y malos, o sea, una cosa casi religiosa, ¿no? De los que están marcados por el pecado y los que están limpios de pecado, ¿no? Es increíble los ribetes religiosos que tiene la política hasta ahora, en la supermoderna sociedad racional, etc. Es increíble cómo se mueve a partir de ciertas lógicas religiosas. Porque lo que opera ahí es mucho esta dimensión de la víctima sacrificial, ¿no? Es decir, nombras a alguien de corrupto y purgas toda la sociedad, purgas sus penas en eso. Por eso es tan efectiva esta estrategia, ¿no? Es como, este grupo político, ahí están los corruptos. Pero yo que me infrinjo la norma de tránsito y trato de comprar a la gente de tránsito sobornando, yo no soy corrupto, es el otro, el que está preso, aquel al que todos señalan, aquel al que todos los medios señalan. Es un juego fascinante en realidad, aunque termina siendo terrible porque me parece que los efectos que en términos de democracia tiene eso son espantosos porque nos ponen esa lógica de inquisidores, ¿no? ¿Quién logra y delatores? ¿Quién logra delatar al otro? ¿Quién logra señalar al otro como corrupto y marcarlo? Es esta cosa que es tan importante, el estigma. Y ya una vez que estás estigmatizado, mira lo del Ecuador. El correísmo es un estigma. El correísmo se volvió y yo digo que el invento de la palabra correísmo fue también muy mediático para poder hacer esta ecuación, ¿no? Correísmo igual a corrupción y con eso ya lo resolvías y lo descalificabas. Y que no es nuevo, ¿no? Mira, justamente haciendo el contraste con la proscripción al peronismo en la Argentina. Igual el golpe a Perón y Perón tiene que salir y la proscripción después, la famosa revolución libertadora de los militares que vienen luego de Perón. Y la lógica era la misma. Recuerda que ellos emitieron un decreto en el que se prohibían las fotografías de Perón, Llevitas, se prohibían las canciones, la marcha peronista estaba prohibida. Es decir, había un montón y se prohibía la palabra peronismo y son ellos los que van construyendo además la palabra el peronismo, el peronismo, los peronistas, etcétera, con mucha más fuerza como un estigma negativo. Funciona y creo que además tiene esta lógica de que los movimientos que representan, mira lo que le están haciendo ahora a la Conalle, es decir, le están aplicando la misma estrategia. Cuando hay una representatividad popular muy grande hay que estigmatizarlo. No, es que el problema es que no podían derribar a procesos políticos de esta naturaleza de otra manera. O sea, no les podían mencionarle la hegemonía con sus reglas democráticas no lo habían podido hacer. El caso ecuatoriano es como dramático. En 2017 que en términos políticos era el peor momento del correísmo porque había tenido un montón de golpes y demás y la situación además del contexto político le había generado muchas dificultades. Y era el mejor momento de la coalición opositora la que ahora gobierna. Era el mejor momento y no pudieron derrotarlos. Y él, con todo el intento del escándalo, del fraude, etc. Yo creo que las derechas continentales entendieron muy bien eso. Entendieron que por vía democrática no iban a poder ganar a los movimientos progresistas, digamos, y por eso han optado por los golpes blandos en principio, ahora ya por los golpes duros, después de lo que vimos en Bolivia, por el lawfare, por toda esta estrategia, es decir, mecanismos antidemocráticos. Cuando planteamos esto así tan abstracto, retomando a esto que decía del filósofo Slavoj Zizek, esto de el capitalismo es antidemocrático y está afectando la democracia, puede sonar así como muy abstracto, muy de filósofo, pero ahí ni lo estamos viendo en concreto. Es decir, los representantes de la derecha pro neoliberal, que tiene preocupantes rasgos neofascistas, esos son los que apelan a mecanismos antidemocráticos para resolver los conflictos políticos. Son las izquierdas con los errores que ya se han cansado de señalar. Yo digo, yo ni siquiera me voy a desgastar repitiendo porque todo el mundo ha señalado los errores de los progresismos. Los de dentro, los de fuera, los de la izquierda, los de la derecha, ya, o sea, hagan el inventario ustedes, diría yo. Yo prefiero rescatar lo que ha sido positivo de esos procesos, que creo que ha sido muy positivo para nuestros países y me parece que son ellos los que han apostado a la democracia con errores también, sin duda, pero le han apostado principalmente a la democracia. Porque no será lo más democrático intentar sacar a la gente de la miseria. Es que ese es el punto. Es que ahí volvemos sobre lo anterior. Eso es lo más democrático. Porque, perdona, la vas a sacar del problema de la educación, la vas a sacar del problema de la salud, la vas a sacar del problema de la inasistencia social en todos los sentidos y si afino todavía más el lenguaje, puedo decir, le vas a dar acceso a los bienes culturales, por ejemplo, que es también un derecho humano fundamental. No hay cosa más democrática que todo eso, por supuesto. Sí, sí, y esto, claro, nos conecta con lo que quedó un poco suelto de la anterior pregunta. Esto de, la antipolítica es beneficiosa para el establishment, para el orden establecido. La antipolítica, que puede ser planteado así en realidad, es asumir una política conservadora, una posición política conservadora de nada, nada cambia. Yo no me meto en política porque los políticos son corruptos, todos son ladrones. Yo no soy político. Y yo no soy político. Y claro, cuando dices eso, lo que estás haciendo es renunciando a tu derecho de intervenir sobre las condiciones que hacen que se resuelvan las desigualdades, las dominaciones, las opresiones. Esto tienen que oír sobre todo lo que acabas de decir los jóvenes. no quiero darles lecciones ni cátedra ni nada de eso, asumirle posiciones a patriarcal que desde aquí damos cátedra. No, no, no. Pero sí hay que, deberían de escuchar eso, problematizarse con eso porque hay una tendencia a decir, no, no, yo no soy político. Además, porque mira, la antipolítica, esta sustitución, esta especie de moralidad frente a la política, porque cuando haces de la política un juego solo de los ladrones y los delincuentes, cuando has criminalizado la política, claro, lo que haces es bloquear la posibilidad de que sectores que creen que haciendo buena política, que es el único modo, además la historia lo ha demostrado así, o sea, no es la caridad, o sea, no es la caridad que los ricos van a dar en estas navidades que ya mismo se lavarán, se pegarán un lavadito de conciencia haciendo alguna cena solidaria o algún almuerzo solidario, esa caridad no resuelve los problemas de la desigualdad, o sea, es la política, es una política democrática en el sentido fuerte y ahí yo creo que desde las izquierdas en este momento todavía conflictivo, todavía en disputa como lo estamos viviendo en el país, en la región y en el mundo efectivamente, creo que repensar el sentido de la democracia y plantear que hay que salir, hay que defender primero, estamos en una situación tan crítica, en la que en primer lugar hay que defender la democracia formal, o sea, estamos en un momento en donde los mecanismos de democracia formal, liberal, deben ser una de las banderas de las izquierdas, o sea, defender eso, que las derechas antidemocráticas dejen de vulnerar. Pero la derecha como ha construido esta democracia ya no le da vergüenza utilizar como está utilizando la propia institución que ellos construyeron, o sea, los supuestos tres poderes que producen equilibrios no se están defendiendo, se están manipulando como les da la gana. Es que eso es ridículo. Es muy cínica la posición frente a eso. Lo que hemos visto en el Ecuador. En el Ecuador, o sea, yo me acuerdo de algunos académicos, periodistas, políticos, que estaban a punto de inmolarse echándose un balde de gasolina en la Plaza Grande por la supuesta concentración de poder del correísmo. Y ahora aplauden y dicen que hemos recuperado la democracia. O sea, cuando lo que el correísmo pudo haber tenido o no, esa es otra discusión que yo creo que además no la hemos hecho con seriedad de lo que ocurrió durante esos años en relación a esto de la famosa concentración de poder. Eso es un juego de niños en comparación con lo que está ocurriendo ahora. Es decir, además, tenga en cuenta una cosa, con el poder electoral democrático de las urnas que tenía Correa, si habría aplicado la estrategia que está aplicando Moreno y su gobierno para perseguir opositores políticos, no habría quedado nadie, es decir, con el poder que tenía. Que en medio de eso el correísmo cometió errores judicializando conflictos políticos con el movimiento indígena, por ejemplo, de acuerdo, graves errores, cuestionables y condenables. Grave error. Creo que el tema de las mujeres también es otro grave error en la cuestión de la democracia. Indudablemente, o sea, no lograr separar aquello de lo que son avances en derechos y las creencias religiosas de quienes están al mando es un gravísimo problema y eso es antidemocrático también. Y ahí no nos vamos a confundir. Creo que también hubo un problema con los jóvenes, vuelvo a los jóvenes, porque, por ejemplo, en efecto, el Yasuní TT había logrado la propuesta esta planetaria de dejamos en tierra emisiones netas evitadas y todo ese discurso que estaba bien montado desde el punto de vista científico, técnico. la forma como se abandona ese esfuerzo, yo digo que fue el error. Probablemente había razones, ¿no? La comunidad internacional no respondió, pero ahí se le dio una cachetada a los jóvenes que habían suscrito el proyecto por esto, por ejemplo, entre otras razones, por el Yasuní TT. No sé si estoy complicando mucho. O sea, digo, yo estoy de acuerdo en principio, sí, con lo que dices, yo apoyé también y estaban las calles protestando cuando se bajaron la iniciativa, pero creo que ahí es más complejo porque eso nos ayuda a conectar precisamente con lo que discutíamos hace un momento, de qué pasa con los jóvenes y la politicidad. Porque me parece que gran parte de la gente que se aglutinó alrededor de Yasuní y de la lucha por el Yasuní y todo, era una muestra de esta parcelación de la lucha política y que impide ver con matices los procesos políticos y que para los progresismos fue muy costoso. Sí. Porque claro, ahí pierdes apoyos, pero no es solo culpa de los gobiernos progresistas. Es decir, si somos medianamente objetivos, la propuesta era muy utópica desde el principio. Si ni siquiera el acuerdo de Kioto funciona aún a nivel mundial. Sí, es verdad. ¿A quién se le iba a ocurrir que una propuesta como el Yasuní? Yo no soy honesto, a pesar de que yo la apoyé y todo, porque sea capaz que logramos algo, pero inicialmente, desde el inicio, digamos, fui muy escéptico porque me parecía que pensando en esto, pensando en que los grandes acuerdos, etcétera, son imposibles por la naturaleza del capitalismo mundial actual, que en muchas ocasiones está muy por encima de los gobiernos. Es tan sencillo, yo creo que uno tiene que hacer este tipo de ejercicios, pensar que, por ejemplo, una corporación como Facebook o como Microsoft son más poderosas que el Estado ecuatoriano, muchísimo más poderosas que el Estado ecuatoriano. Y estamos viviendo las democracias de las corporaciones. Exactamente. Lo denuncia Noam Chomsky y lo denuncian desde las entrañas mismo. Pero volviendo a los jóvenes, David Chávez, usted lo conoce aquí en Palabra Suelta, volviendo a los jóvenes, David, yo creo que octubre cambió también esa percepción, por lo menos yo tengo esa lectura, muchos jóvenes salieron a protestar en octubre, y creo que ese discurso yo no me meto en política, un alto porcentaje de jóvenes ya no lo volvieron a repetir y creo que no lo volverán a repetir. Yo creo que sí, volviendo sobre eso, o sea, digamos, sobre la habilidad general de la politicidad, a veces me parece que sí tenemos una visión un tanto prejuiciada de que los jóvenes son por principio políticos. Yo diría que en parte hay una población de jóvenes que están en otra cosa, que no logran dimensionar, además de una insensibilidad frente a la política, insisto, esa política en el sentido aristotélico, la política como el bien común, como el bien de todos, no logran dimensionar cosas como estas vi hace poco en redes sociales, un anuncio que fue muy duramente criticado pero que es un símbolo de ese lado, de ese tipo de juventud. Alguien que ponía la imagen de un señor que trabajaba en alguna de estas plataformas de transporte de comida y este tipo de cosas, un señor que debería tener unos 80 años de acuerdo a la fotografía y era un joven que ponía esto y decía así, que vean, vean, cuando se quiere, se puede, el trabajo, denle una buena propina porque es muy servicial, a veces se demora porque ya está viejito, pero, claro, cuando lees eso, porque además es de esa politicidad y ojo, que ahí es donde nace el neofascismo, desde ahí, una especie de meritocracia capitalista espantosa de los ganadores y los perdedores, porque además lo peligroso de eso es que es un, por decirlo de alguna manera, es una especie de neofascismo cool, y claro, yo soy tan cool que estoy promocionando al señor, pero no se me pasa por la cabeza que ese señor debería estar descansando sus años con una jubilación decente, con un sistema de salud público decente, eso es muy parecido a lo del monito emprendedor, exactamente, completamente de acuerdo, es esa mentalidad que no logra ver que el problema de la sociedad es cómo construimos mecanismos de solidaridades mínimas entre los que ya dieron su esfuerzo para la sociedad y los que estamos trabajando actualmente y todo esto que implica aquello de construir una lógica distinta de vida, un proyecto distinto de vida en común, vuelvo a sobre Aristoteles, que es al final la política, entonces cuando no, cuando los jóvenes están desconectados de eso, no, solo los jóvenes, también los viejos políticos que dicen, el monito emprendedor por ejemplo, demuestran que hay una desconexión y una insensibilidad sobre esta dimensión de cómo el capitalismo contemporáneo, claro, primero que es antidemocrático en el sentido formal, pero en segundo lugar y sobre todo es antidemocrático en el sentido sustantivo, en lo que has venido señalando, en que expulsa a seres humanos todo el tiempo a la miseria, a la precariedad, la democracia centrífuga, exactamente, es una excelente figura, se lo leía a Juan Pablo Pérez que es un cientista social español que estuvo en Flaxo, Ecuador, muchos años y que hoy vive en Costa Rica y que habla en su más reciente libro La revolución de los que no queremos ver algo así, es el título, él habla de la democracia centrífuga, sí, sí, es que, bueno, tú que eres cientista social quizás es un texto que te convoque, que te invite. no lo conocía, lo voy a buscar, justo porque sí, me parece una excelente metáfora, es justamente eso, el capitalismo lo que hace es eso, condenar a la precariedad a todo el mundo, pero al mismo tiempo está el contraste del otro lado, volvamos sobre esa idea del capitalismo, es un conjunto de contradicciones en todo nivel, está el otro lado, el que en cambio empieza a reivindicar la necesidad de una democracia en el sentido fuerte, una democracia en el sentido sustantivo, hay completo también esta idea, que sí, la izquierda tiene que reivindicar para empezar la democracia formal, pero hay que avanzar y muy fuertemente a la necesidad de volver a pelear la democracia sustantiva, la democracia, esto que a ciertos ideólogos y académicos liberales, de derechas, les asusta tanto, esto de la democracia con adjetivos, o sea, hay que volver a pensar que hay democracias con adjetivos, a mí no me basta o no nos basta como sociedad tener el check and balance que suelen decir esos ideólogos de la derecha, no basta, eso no funciona en ninguna parte, mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que está pasando con Trump y todo lo que ocurre ahí, además es muy poco probable que después de que se sabe perfectamente que Trump estuvo interviniendo para perseguir a sus enemigos con gobiernos extranjeros, que en cualquier democracia sensata del mundo significaría que tiene que irse, pero el impeachment se va a desvarelar, están enredados los demócratas porque no encuentran las formas para concretar la cuestión del impeachment y el señor Trump se sigue metiendo en la política planetaria, mira lo que acaba de hacer con la China y las manifestaciones en Hong Kong, él anuncia que respalda a los manifestantes en Hong Kong y claro, también he leído en periódicos británicos que dicen, bueno, se le está pasando la mano, qué arrogancia, pero es que esto es, es que eso es la democracia, digamos, sí, solo como un dato, no sé si lo has visto también, hace un par de días publicó, en medio de todo este lío del impeachment del Washington Post, publicó un lío con un empresario venezolano que estaba lavando dinero y que Giuliani, Rodolf Giuliani, el famoso operador de Trump, ex alcalde de Nueva York, el icónico alcalde de Nueva York, que cambió a Nueva York, claro, se supone que lo limpió de la delincuencia y no sé qué, él se encargó de mover el lobby para que no acusen a este empresario venezolano y de ahí saca dos del resto de conclusiones que pueda haber de ese vínculo con un poderosísimo empresario venezolano y todo lo que ocurre, la mirada que Estados Unidos tiene sobre el gobierno venezolano. Ahora, David, pero solo déjame hablar con algo porque me parecía lo que quería decirte es el otro lado de esa generación porque lo voy a resumir con algo que yo vi que me pareció muy lindo en las redes, ¿no? Alguien ponía, a propósito del tema de Chile, un típico mensaje de redes en donde lo que se decía es si nosotros, nosotros los que iniciamos era algo así, nosotros los que iniciamos la rebelión en Chile somos de esos jóvenes de los que ustedes nos criticaban porque estábamos todo el tiempo clavados en nuestros teléfonos, viendo nuestros videojuegos, etcétera. Ahí hay un tema muy interesante porque precisamente revisando varias notas de prensa de lo que está ocurriendo en Chile, uno de los datos que a mí me llamó mucho la atención es que al parecer los jóvenes que inician la revuelta efectivamente, entre otras cosas, se organizaron en sus redes de videojuegos porque sabes que ahora se juega en línea, entonces están conectados todo el tiempo. Y por eso parecen esquizofrénicos, porque los ves hablando aparentemente solos. Claro, claro. Y están hablando con todo el mundo. Sí, sí. Y uno de los datos más interesantes, como te digo, que a mí me pareció de los más interesantes es que buena parte de la revuelta se armó en esas redes de videojuegos. Entonces, claro, creo que a ratos también el problema es que no entendemos estas nuevas politicidades que están surgiendo, que yo creo que se vieron también en el nuevo movimiento indígena que vimos durante el levantamiento de videojuegos. Pero la primera campanada de la importancia de esas redes en ese sentido los dieron los forajidos en la cuestión de Lucio Gutiérrez. Acuérdate, coordinaban esto y está. Exacto, mensajes de texto, no había toda la parafernalia que hay hoy y quién sabe la que habrá en cinco años más. Pero ya se empezaron a organizar así. Sí, sí. Es que ahí está la paradoja. Yo vuelvo sobre las trampas de la tecnología. Es eso. A la vez, el mecanismo de opresión puede ser al mismo tiempo el mecanismo de liberación. Pero en la paradoja y la ambigüedad de eso y en la capacidad que en la lucha puedas darle uno u otro sentido a lo mismo, son los mecanismos democráticos, es la tecnología, es la política, es la propia economía. Es lo que planteas es interesantísimo. La única postilla que yo haría es que se vuelven cada vez más costosas esas paradojas. Ah, por supuesto. El costo social puede ser muy alto porque cada vez los niveles de violencia pueden alcanzar cotas impensables. Lo hemos visto ahora en Bolivia como tú lo has venido señalando. Lo vivimos en toda la región. En Ecuador porque incluso gente ya no tan joven te puede decir jamás había visto estos niveles de represión como los que vivimos en octubre. Efectivamente, yo recuerdo desde mis años de universidad y antes haber estado en las calles todo el tiempo y nunca nunca vi un nivel de represión como el de estar siempre digo yo esto hay que hacer excepción de lo que fue ese periodo oscuro de la historia ecuatoriana que fue el gobierno de Febrez Cordero siniestro tenebroso haciendo exclusión de eso porque obviamente se sigue siendo el gobierno más represivo que hemos tenido indudablemente y de lejos pero si uno hace exclusión de ese periodo tenebroso como digo este fue el episodio más represivo de la historia reciente y está borrado de la discusión en la opinión pública volvimos a las tonterías de Lofar pero dirás tendrías que decir opinión publicada ¿no? sí opinión pública porque claro la historia de los medios en los recientes años podría resumirse del bloqueo al blindaje es un poco el recorrido que han hecho los medios comerciales los que llamamos tradicionales los conglomerados mediáticos para ser más rigurosos creo que han hecho ese esas son esas son sus líneas de trabajo bloquear y blindar bloquear al progresismo y blindar a lo que hoy chacemos ¿sabes que eso es muy penoso porque ahí volvemos sobre la discusión de cómo se vulnera la democracia y cómo al final de cuentas se va generando una lógica antidemocrática en todo nivel y en todo orden y yo no soy un experto en medios vos me podrías dar lecciones al respecto pero mi impresión sobre eso es que es increíble el grado de degradación al que han llegado los medios de comunicación o sea yo recuerdo y bueno voy a dar nombres porque hay que dar nombres además porque era por mi propia afición a escuchar y a leer y a ver ciertas cosas ver menos la televisión creo que siempre tiene su su cosa rara yo recuerdo que te digo para pensar en un ejemplo que yo seguía muy de cerca el el periodo del universo el propio comercio los dos digamos antes de entrar en el conflicto político con el correo antes o sea piensa antes de 2006 eran periodicos serios con una posición política clara y editorial clara de derechas siempre pero primero eran eran medios serios que tenían periodismo de buen nivel que hacían investigación que contrastaban fuentes que cumplían profesionalmente su trabajo y eso no afectaba su línea editorial de derechas que eran plurales yo recuerdo las páginas editoriales de ambos ahí escribías dos por ejemplo de ambos periódicos te daban una perspectiva cargaban un poquito como siempre cargaban un poquito hacia el otro lado y uno podía encontrar la cancha un poco inclinada un poco inclinada y el árbitro un poco vendido exactamente pero bueno uno dice así es el mundo siempre con ese discurso somos independientes que eso es como ridículo pero si uno compara al universo de ahora con el de hace 12, 13, 14 años o sea yo creo que alguien debería hacer ese ejercicio de comparar cómo se hacía el trabajo periodístico en ese tiempo y cómo se hace ahora y ahí uno ve el grado de degradación que eso tiene ahora eso explica tú estuviste en un encuentro con Paulina Recalde y ella enseñó unas estadísticas en ese encuentro y eso quizá empiece a explicar por qué tan alto porcentaje estamos hablando del 80% para arriba de la población en el caso ecuatoriano dice no creerle a los medios formales claro es que volvieron al nivel de credibilidad cero que tuvieron o sea digamos muy bajo que tuvieron en algún momento en su enfrentamiento con el corregismo porque creo que o sea tenían todo el derecho de combatir con el problema yo no creo en aquello seguramente supongo que coincidimos yo no creo en aquello porque también le pasa a la academia yo no creo en aquello de somos absolutamente imparciales y no sé qué y no sé cuánto pero sí podemos ser objetivos tenemos nuestro corazón pero podemos hacer nuestro trabajo objetivamente en el caso de los medios yo creo que lo que les ha faltado siempre es reconocer eso y publicar una especie de guía editorial y decir esto es lo que nosotros creemos esto es lo que vamos a defender y cada lector o lectora sabe a qué atenerse si voy a leer el universo y voy a leer el comercio sé lo que voy a encontrar pero eso no nos pasa en el caso ecuatoriano eso pasa más en sociedades con una tradición un poco más fuerte en esto de la llamada libertad de expresión porque tú en Francia sabes a qué atenerte si abres el Le Monde o Le Figaro y entonces ahí sabes a qué atenerte acá o en los Estados Unidos o en el Washington Post o en el New York Times y uno ya sabe y sabes a qué atenerte aquí no aquí no juegan nos hacen la trampa de la objetividad ¿no? de la la pasión por la verdad sí, sí supuestamente pero uno oye las cosas sí y no y además lo que te decía yo siento que hay un nivel de degradación que no sería un problema sería un problema también si fuese qué sé yo una empresa que produce camisas lo que fuese primero es que es la gente que está manejando la información y eso es un factor determinante en la democracia sí o sea y como lo hemos visto en toda la región el rol de los medios de comunicación ha sido clave para entrar en este estado casi casi en esta condición de estado de excepción en el que viven nuestros países sin los medios de lawfare no hubiese sido posible no hubiese sido posible sí está claro con medios serios profesionales etcétera eso no habría sido posible no habría ocurrido no habría sido posible esta destrucción de la democracia que hemos vivido y claro ahí otra vez volviendo sobre las contradicciones lo que aparece es esta posibilidad de construir otro tipo de comunicación un poco lo que estamos haciendo aquí para empezar la comunicación en redes la comunicación alternativa esto que yo creo que acá faltó tanto y que fue una de las deudas del correísmo aquello de promover la comunicación comunitaria mira el rol tan importante que tuvieron medios alternativos y comunitarios en el levantamiento indígena bueno el levantamiento popular pero sobre todo en torno al levantamiento indígena en octubre que además fue un fenómeno muy muy interesante muchos medios indígenas comunitarios cubriendo y Leonidas Giza por ejemplo en Cotopaxi tienen medios de información en un canal de televisión comunitario entonces me enteré de ello precisamente en su entrevista con Leonidas digo porque tenemos esa deuda hablamos en la constitución en la ley de comunicación los privados los públicos y los comunitarios y no logramos desarrollar eso eso quedó en el embrión con los públicos hubo ciertos avances pero también dificultades creo que se podía haber avanzado más y ya quiero que profundices en otra cosa que te escuché en este encuentro al que he hecho referencia pero ahora que mencionaste con los públicos que cada vez son menos públicos y quizás ya han desaparecido pero buscándote encontré una cosa que me pareció muy rica desde la anécdota porque te convoca Eduardo Califé a una entrevista mañanera ya no me acuerdo cómo se llamaba el segmento de él en Ecuador TV y tú saludas le agradeces por la invitación pero le dices a los tiempos que vengo que vengo acá y él te dice ¿y por qué? ¿por qué hace usted esta observación? porque no me han invitado porque no me han invitado porque ya cambió la lógica del medio y entonces ya no eras un invitado frecuente digamos eras un invitado de excepción ¿no? claro el tiempo en que empezaba además la censura está tan fuerte y donde creo que a varios de los analistas que no comulgábamos con la nueva coalición en el gobierno nos censuraron claro pero el contraste porque yo creo que es un tiempo en el que hay que empezar a hacer contrastes yo no estoy de acuerdo y combato mucho esa idea porque es maniquea porque es simplista yo tengo mucho miedo de ese tipo de cosas yo siempre recuerdo aquel principio de la propaganda de Goebbels de que los buenos mensajes son los más simples los que te simplifican toda la realidad y te ponen en blanco y negro las cosas y aquí te refieres y con eso me refiero a esto de que hay que empezar a hacer contrastes en relación a lo que ha hecho este gobierno con el gobierno anterior y el correalismo porque se licúa todo argumento cuando dicen ah no pero es que la persecución política ah no pero Correa también persiguió es que el control de los medios de comunicación públicos ahora ah no pero es que Correa también los controlaba y creo que sin tampoco decir que no haya habido problemas como ya lo he señalado anteriormente yo creo que sí creo que hay que señalarlos creo que hay que cuestionarlos duramente pero es necesario saber equilibrar y guardar las proporciones de uno y otro proceso porque si aceptamos eso que tú acabas de señalar entonces tendríamos que aceptar que lo que estamos viviendo es un estado de venganza exactamente venganza total tú lo hiciste ahora me toca a mí claro lo cual es una locura si no funciona ninguna democracia y por otro lado es necesario también matizar para poder entender es decir hacer un debate más fino a nivel de la cultura política general porque no se trata de reunirnos solo cuatro académicos hacer un debate súper sofisticado sino que vayamos construyendo una cultura a mí me preocupa mucho por ejemplo el alto grado de virulencia pero vinculado también a mucha ignorancia política en lo que la gente dice en redes sociales por ejemplo creo que ahí eso es preocupante porque es un terreno fértil precisamente para esto que a mí me asusta tanto esto que cada vez uno ve con signos más claros de que pueden estar surgiendo comportamientos neofascistas cuando tienes a periodistas o pseudo periodistas o lo que quieras haciendo llamados racistas de ataque a los indígenas cuando uno tiene a todo el mainstream del periodismo tratando de no dicen nada de la represión y tratando de acusar a los dirigentes indígenas y a los dirigentes de la revolución ciudadana de los instigadores de la rebelión y el golpe de estado en ese momento estamos vulnerando toda posibilidad de que tengamos un debate más serio un debate más y una cultura política un poco más democrática en el sentido que podamos discutir sabiendo con mayor información para empezar porque ese es el otro problema como la lógica es generar desinformación es decir uno oye cosas como que todos los progresismos latinoamericanos son iguales al estalinismo por ejemplo y al nazismo dicen otros son corruptos y todos son corruptos y todos los procesos son iguales y todos íbamos a Venezuela yo siempre me preguntaba ¿y por qué no dicen todos podemos volvernos Bolivia? que son más procesos más o menos similares y además en el caso ecuatoriano por ejemplo lo digo así como uno de los ejemplos si tuviésemos una discusión más seria nuestro modelo estaba más cerca del modelo boliviano que del modelo perdón claro del modelo boliviano que del modelo venezolano porque hay matices en todo lo que ocurrió en esto pero claro estamos en un nivel de debate en el que es imposible decirme hay matices hay procesos que son más complejos que simplemente decir estos son los ladrones y ya y entonces ahí me parece que la importancia de recuperar la democracia en la información porque si no no hay debates serios porque si no también nos por otro lado nos enseñaban los países modélicos Chile y Colombia también en cierto aspecto con esa potencia empresarial la capacidad de emprendimiento la estabilidad institucional exacto que siempre le decís esa persona locura ahí tienen una guerra civil de 50 años pero bueno Chile ya lleva ahorita que estamos grabando el programa lleva como 42 días en una huelga en unas manifestaciones poderosísimas con una represión brutal Piñera queriendo pasar unas leyes que le autoricen a usar más violencia más fuerza represiva que el ejército si esté en las calles para reprimir todas las manifestaciones y en Colombia que ya están con algunos días también manifestándose estos eran los dos modelos a seguir y ahora que seguimos y bueno y la Argentina de Macri que implosionó en Argentina lo que se decía del gobierno de Macri es que era el mejor gobierno el equipo de gobierno decían ellos el mejor equipo de gobierno de la historia estaba ahí incluido Durán Barba y estaba nuestro inefable compatriota por supuesto pero lo decían sobre todo por esto de que era el gobierno de los CEOs el gobierno de los gerentes de la gente que no son políticos todo ese juego de los gerentes si saben manejar y lo que le hicieron a la Argentina fue un desastre y claro lo que ves ahí es esta imposibilidad de opciones democráticas del lado de la derecha pero que te deja en ese contraste de que la posibilidad de alternativas solo se va a expresar como se está expresando precisamente porque esos cierres democráticos piensa en Colombia precisamente en Colombia y Chile que son los dos ejemplos de esa institucionalidad esclerotizada hay ciertos ideólogos analistas y demás de la derecha sueñan con eso de esos la corte constitucional colombiana y sus fallos y la institucionalidad chilena y el acuerdo y no sé qué y mira cómo revientan ¿por qué? porque el problema es que no es esta lógica esclerótica de ciertas instituciones ahí anquilosadas que dejan de lado lo que hace un momento señalábamos como democracia sustantiva democracia inclusiva digamoslo inclusive de manera más explícita democracia económica sin democracia económica es imposible la democracia formal ahora yo permíteme en el tiempo que nos queda profundizar en algo que también te escuché a ti en ese encuentro al que he hecho referencia tú planteabas si el presidente del ecuador Lenín Moreno no se caracteriza por las luces intelectuales no es un pensador incluso no lo escuchamos hacer ningún discurso no tiene capacidad de emocionar a la población en este mismo momento porque tiene una palabra porque tiene un verbo qué sé yo dice y qué es lo que explica qué lo sostiene si tiene una base política muy débil propia si no tiene respaldos populares si como decía al principio si su figura no tiene ese carisma de enorme capacidad de convocar pero qué lo sostiene octubre demostró que hay un enorme poder que lo sostiene a Lenín Moreno esa parte quisiera que desarrolles un poquito más sí es lo que yo voy a llamar esta paradoja del gobierno Moreno un gobierno con un tremendo rechazo popular sin ninguna legitimidad democrática en ese sentido en un sentido fuerte de apoyo popular de representar a la mayoría de la población yo creo que mucho de lo que se estigmatiza con populismo es en realidad esto de las fuertes representaciones populares yo con eso por suerte ya estoy curado del espanto yo no me hago problema más bien reivindico eso a mí me parece que las figuras que logran representar esta especie de reivindicación de lo popular en su persona son figuras muy poderosas en términos y ahora que estudias en Argentina te va a resultar sencillo reflexionar sobre la importancia del populismo pero más mira inclusive desde ciertas críticas de la izquierda que se las da de más radical que te dicen es que eso es bonapartismo se suele decir desde la izquierda cesarismo y estas salidas negociadas y bueno ciertas lecturas raras que se hacen ahí yo siempre digo pero a ver cuéntenme qué proceso revolucionario no todo liderazgos fuertes o sea inclusive en esa lógica uno puede decir son procesos distintos en eso vamos a estar de acuerdo son procesos distintos pero si la crítica es que viene más desde una matriz liberal a esto de el liderazgo fuerte el liderazgo carismático etc ¿qué era sino Fidel Castro por ejemplo? es decir una poderosa figura pero es por esto de que la historia se condensa Gramsci decía en un maravilloso texto que él tiene sobre el príncipe moderno dice él que es el partido decía en el partido pero a veces en los liderazgos se condensa la representación histórica la representación popular ahora del otro lado que se condensa en Moreno se condensa la otra forma de la política volviendo sobre esto que ha sido un poco el hilo de la conversación esa forma antidemocrática esa forma oligárquica podría decir uno en un sentido más clásico más que en el sentido que tiene para nosotros los latinoamericanos de oligarquía es decir el gobierno de unas cúpulas que tienen mucho poder pero que controlan todo a Moreno esa paradoja de Moreno se explica por eso es decir yo lo he dicho lo dije en el foro aquel también Moreno cumplía toda la lista de chequeo de los requisitos mínimos para ser derrocado por un levantamiento popular es más Moreno enfrentó uno de los levantamientos populares más fuertes más grandes más extendidos y más combativos de los últimos 30 años o sea yo quizá lo compararía con el levantamiento indígena del 90 y con el aditamento de que esta vez no fue solo un levantamiento indígena fue un levantamiento de estudiantes un levantamiento de barrios populares lo que ocurrió el día sábado antes de la negociación aquí en Quito eso yo no recuerdo haberlo visto nunca los barrios populares saliendo a tomar las calles asustando a cierta clase media asustadiza típica creyendo que les iban a saltar las casas porque estaban haciendo un piquete en la esquina y que dio lugar también a unas cosas medio fascistoides igual y claro cumple con todo eso y sin embargo sale airoso digo porque salir aunque siga teniendo un rechazo del 80 y más por ciento de la población no haberse caído haber mantenido su gobierno no haber sacado a los ministros encargados de la represión e insisto como se lo exigían era una de las condiciones para entrar al diálogo en principio luego se dieron se dejaron en eso y entraron solo con el 883 los actos porque la política tiene mucho esto de lo simbólico de como las dinámicas simbólicas cuentan tanto en la política lo que para mi fue algo así como un insulto al país condecorar a los policías que estuvieron en los días estos tan tan difíciles para el país reprimiendo a la población y hacerse el desentendido total el gobierno entero digo de la posibilidad de acercarse al menos a las víctimas de la represión de esos días el estado debería estar buscando reparar buscando hacer un sinnúmero de acciones a favor de las víctimas de esos días eso sencillamente se borró de la agenda del gobierno no es que todos son signos de un gobierno que al final muestra que tiene poder esta paradoja es débil no tiene apoyo pero tiene poder y claro ese poder se explica porque este es un fenómeno inédito también en la política al menos en la política reciente yo digo al menos en los últimos 50 años en Torno Moreno se logró cohesionar un bloque muy sólido de poder una gran coalición de gobierno más allá de la figura presidencial la figura presidencial es ahí medio un chiste digamos pero los sectores que sostienen al gobierno son sectores muy poderosos y una cosa curiosa van de la izquierda a la derecha eso eso de tener coaliciones de gobierno así no es una novedad en sí mismo al menos desde la gloriosa eso se ha estudiado mucho al menos desde la rebelión de la gloriosa ese reparto de poder esta figura que decía que sostenía Velasco durante la gloriosa de aquí se juntan el cura y el comunista es una de las metáforas más maravillosas para entender la política ecuatoriana porque efectivamente ha funcionado así la política ecuatoriana es decir siempre en los gabinetes a veces por más de derecha quizás salvo algunos casos por más de derecha que sean por ahí hay un ministro socialista a veces un embajador comunista eso ha sido muy común de la política ecuatoriana ¿cuál es la novedad? es que esos acuerdos entre los distintos sectores eso es porque el Estado ha funcionado en una lógica corporativa de reparto de prebendas pero la novedad del momento moreno es que esos acuerdos nunca fueron estables siempre fueron acuerdos de un ratito pactos de la regalada gana como decía el inefable de Bucaram es decir pactos de unos de un poco tiempo muy coyunturales etcétera la novedad del gobierno moreno es que es un pacto más estable es un pacto que ha durado ya y eso es una novedad en el Ecuador ha durado ya más de dos años y claro no puede decir el levantamiento de octubre fracturó ese pacto yo creo que sí allí justamente como lo decíamos en el foro aquel igual ahí tenemos una discusión con Franklin Ramírez por ejemplo que cree que sí el pacto puede haberse fracturado yo tengo mis dudas sobre eso porque creo que se fracturó en parte porque la Conalle dejó de estar en parte al menos dentro de ese pacto porque la Conalle era parte de ese pacto que sostenía el gobierno moreno Cholango era ministro exactamente y una semana bueno no una semana unos días antes del levantamiento Cholango saludaba el paquetazo económico en su cuenta en Twitter y piensen cosas como porque acá hoy día una entrevista de esta señora piensen que Diana Tamarín sigue ahí por ejemplo y ella es delegada en el consejo postulada por la Conalle y ella es miembro de la Conalle y miembro de Pachacuti ella estuvo en la mesa de negociación eso fue fascinante en la mesa de negociación del 13 de octubre del lado del gobierno y del lado del estado y cuando después circuló este video en donde no quedaba muy claro cuando cuando Pablo Sely fungía de secretario de gobierno no sé cuál era el rol que estaba cumpliendo ahí y Pablo daba lo que decía exactamente y se acerca a reclamarle y todo quien gritaba atrás no ya no se discuta eso fue era Diana Tamarín ah ella era era ella entonces claro ahí tienes bueno estaba la mano izquierda de donde se sentó Moreno pero estaba cerca de la cabecera pero digamos que nos veían al lado derecho el que veíamos nosotros y a la izquierda el movimiento indígena pero sí y ella era una de las que gritaba no no ya aquí no se veía pero esa figura tal como la describes también podría definir lo que está pasando porque quien sostiene donde viene ese poder que crea esa paradoja a la que tú dices porque no hay respaldo popular no hay alianzas políticas no hay legitimidad democrática digamos porque falta eso pero hay un poder enorme y digo la imagen de la negociación en octubre 13 esa noche de domingo también es simbólica porque no se termina de negociar bien ¿te acuerdas? exactamente vienen de la sala de ese cuarto intermedio como dicen en esos lenguajes y se arma un descontrol un poco porque Leonidas Issa le increpa al contralor que él está metiendo mano y está echando a perder los acuerdos y se ve que se va a desbaratar hay un problema ahí y sin embargo vemos de todas maneras abandonar la sala a Lenín Moreno de todas maneras él se va la cosa no está gocida no está terminada no ha quedado sólido todavía la negociación pero él puede irse sí tienes razón de hecho es uno de los igual en esto la simbólica de la política es uno de los de los de los las metáforas casi lo que está viviendo la política ecuatoriana o sea puede estar como no puede estar quienes están tejiendo y quienes están operando la política son otros y bueno él está ahí como para avalar ciertas cosas una vez que se han amarrado cosas digamos puede estar como no puede estar y claro me parece que ahí el problema es ya del lado de la Conalle sobre todo que no sé si el problema pero yo creo que objetivamente uno puede animarse a pensar que lo que está viviendo la Conalle es un periodo de transición esta especie que mira los expertos en el tema indígena lo han señalado siempre y lo han señalado además como una de las causas de la última crisis del movimiento indígena esta prolongada crisis que viene al menos desde el gobierno de Gutiérrez en adelante lo han señalado como un factor clave el enfrentamiento entre las bases y las dirigencias y a mí me parece que están viviendo esa transición de unas dirigencias que optaron más bien por entrar en esta lógica corporativista y prevendaria y de pactos con la derecha vienen sistemáticamente de pactos con la derecha y una base que los cuestionó los increpó durante el levantamiento los presionó para que su lógica sea otra pero al final de cuentas cuando se sientan a negociar con Moreno termina prevaleciendo todavía esa lógica más bien de entrar a la negociación al pacto y a la lógica prevendaria y con unos lenguajes que eran corporales también que se veía que todavía prevalecía esa subordinación de lo indígena a los símbolos del poder a la majestuosidad del poder por la forma como se dirigían también a Moreno en determinados momentos pero eso de las dirigencias me hace acordar de otra pensadora que debes de conocer por tus vinculaciones con Argentina esta antropóloga Rita Segato Rita Segato que estuvo en Ecuador no hace mucho decía que ella no cree en las vanguardias que puede ser también visto como dirigencias porque las vanguardias van y negocian y las bases se quedan colgadas sí bueno yo ahora tengo tantos problemas con Rita Segato no sé si has podido ver su posición respecto a Bolivia como la posición de buena parte de la intelectualidad de ese lado que al final de cuentas todo se resume en culpabilizar a Evo del golpe de Estado en el caso de Rita Segato culpabilizarle por su machismo patriarcal no sé qué historia que la verdad me parece un tanto delirante pero digamos que lo otro en lo de fondo es importante saber eso pero es parte de toda esta izquierda esta nueva izquierda intelectual post etc antimoderna medio reaccionaria al final es curioso porque lo de izquierda a veces queda como un membrete ahí que no voy a negar los aportes interesantísimos que han hecho pensadoras como Segato a ciertos temas pero yo también estoy curado un poco de esos cucos de este mainstream de cierta academia porque además se están develando es decir todo ese grupo que ha preferido inocentes no creo que sean prefirieron apoyar la movilización en contra de Evo que desde muy temprano dio visos y dio muestras de ser una oposición que iba hacia una cuestión de derecha extrema racista horrible pero como era contra Evo vamos lo mismo de acá esta izquierda minoritaria y demás que como era contra el correísmo unámonos a las banderas negras para golpear al correísmo esa sí que es una importante paradoja lo que estás señalando me refiero a la propia Rita Segato porque ella vive en una parte de Argentina que es prácticamente Bolivia claro y sostener los prejuicios es terrible es que además hay esta idea porque a pesar de que se creen anti-eurocéntricos y todo yo no dejo de notar en muchas de esas lecturas una especie de buen salvajismo para decirlo así como el Bon Savage que tenían los ilustrados del siglo XVIII en Francia russoniana en el más estricto sentido que no logran mirar las complejidades del mundo indígena porque se se superpone su prejuicio de son una epistemología distinta son una sociedad distinta otra no sé qué y cuando hay una mirada un poco más cercana puedes darte cuenta lo que hemos visto con nuestro propio movimiento indígena por ejemplo que es una cosa mucho más compleja es decir yo creo que una de las cuestiones que deberíamos preguntarnos por ejemplo es en qué medida desde hace mucho tiempo atrás en el mundo indio viene cocinándose algo así como una modernidad andina por ejemplo que es una modernidad quizá no capitalista todo lo que queramos pero que es distinta y que no es antimoderna sino que es una especie de modernidad por abajo la modernidad de los oprimidos que ha sido la forma en que se ha construido lo más avanzado de la modernidad o si quieres una especie de modernidad jacobina por decirlo así que creo que en todo el mundo el avance de la modernidad en esas contradicciones de las que hablábamos se ha construido lo más avanzado siempre se ha construido por abajo y quizá el mundo indígena ha sido eso para mí mucho de lo que es la Conaye por ejemplo que viene de eso ahora que va a pasar con la Conaye David Conaye porque el gobierno insiste en la presentación de un proyecto económico que simplemente se subordine a las exigencias del Fondo Monetario Internacional los medios estos medios que hoy dejaron de bloquear pero sí para proteger dicen que en el Congreso ya se están mandando buenas señales en la Asamblea porque ya hay un acuerdo para aprobar el nuevo paquete económico del gobierno de Moreno ¿qué va a pasar? ¿qué lectura haces tú? es todavía como suelen decir los comentaristas deportivos de pronóstico reservado lo que se viene luego a ver yo lo que diría es que las luces o sea yo soy muy escéptico de que esto que le ha dado estabilidad al gobierno que es esta mega coalición que además tiene un factor aglutinante es el anticorreísmo o sea el cuco de todo el mundo incluyéndola con ella incluyendo parte al menos parte de la diferencia de la Conaye uno podría decir que quizá reunidas dices de las voces un poco más mesuradas en eso aunque también ha dicho cosas como que se recuperen los 70 mil millones de la corrupción para financiar el presupuesto creo que es producto de la transición que están viviendo pero me parece que eso aglutina y yo por eso todavía tengo dudas de que realmente haya habido una fractura que permita una transición democrática porque ese es el punto aquí no se trata del golpe de estado ni que el gobierno caiga ni nada una transición democrática en un momento en donde el gobierno no por principio no debería tomar las decisiones que está tomando el gobierno debería romper con el Fondo Monetario Internacional si es que ha escuchado octubre inclusive yo lo pondría un poco más moderado es decir pedirle al fondo que por favor espere y pedir y mantener un periodo de transición o sea entender que es un gobierno que tiene un tremendo rechazo popular y que un cambio de modelo económico porque eso es lo que han venido haciendo el problema es que quieren hacer un cambio de modelo económico sin legitimidad democrática y ahí hay un problema pero no son los que quieren hacer el cambio de modelo económico los que sostienen son parte de ese grupo poderoso que sostienen es que mira si analizas brevemente además hay fenómenos muy curiosos o sea primero es todo el sector empresarial todo en una cosa que a mí me parece fascinante interesantísima porque siempre en el gobierno de Correa se decía que había cierto sector empresarial que estaba con Correa yo digo más allá si estaba o no estaba yo soy partidario de que más bien lo interesante del gobierno de Correa fue separar al estado de los intereses corporativos directos y más bien estableció distancias y mediaciones con el sector empresarial hay estudios serios que muestran más bien que uno de los problemas es que había pocos canales para los sectores empresariales respecto al gobierno pero lo que sí es indudable es que sus políticas beneficiaban a ciertos sectores y perjudicaban a otros beneficiaban a ciertos sectores del capital comercial del capital industrial que se veían beneficiados por la política de desarrollo endógeno además habrá que ver y todos podemos hacer un paneo rápido de cómo algunas empresas crecieron en esos años de manera exponencial para ver quiénes se favorecieron mientras afectaba a otros la banca por ejemplo que obviamente era ponerle controles ya ustedes no están al mando pero sin embargo crecieron crecieron también exactamente pero claro uno diría entonces ese era el sector empresarial favorable al correísmo que en un cambio de modelo iba a pelearse con el otro sector empresarial curiosamente eso no ocurrió de pronto hay una coalición ese es otro factor interesante porque como sabes Javier en la historia ecuatoriana los empresarios han estado peleados como son empresarios regionales este tipo de cosas por la acumulación originaria han estado peleados toda la vida toda la vida los exportadores costeños exactamente peleados con los banqueros serranos y eso se expresaba políticamente y los bandos políticos se enfrentaban en el campo político también todo eso está borrado en el gobierno Moreno ahí no tenemos el tiempo para conversar de eso pero entre otras razones es porque los empresariados se han nacionalizado también yo creo que ahí hay un fenómeno muy interesante ya no son empresarios regionales ya no son empresariados regionales pero lo curioso es que estos que se supone que eran los empresarios favorecidos por el correísmo han hecho un solo bloque con los otros y con los banqueros y con todo el mundo están los medios de comunicación están los partidos políticos todos ¿están la embajada? yo creo que sí indudablemente además hay que ver la penosa situación yo creo que nunca hemos tenido una diplomacia tan deplorable como la que tenemos ahora nunca ni en los gobiernos de derecha ni con Gutiérrez los gobiernos de derecha que más vergüenza nos han causado a nivel internacional hemos tenido una diplomacia tan triste como la de estos años entonces claro ahí tienes un bloque muy sólido y yo creo que efectivamente la influencia de los Estados Unidos es determinante a mí digo no quiero poner un poco conspiranoico pero digo en las posiciones que ha tenido el Partido Social Cristiano a mí siempre me da la impresión de que hay alguien que les jala las orejas y les dice cuidado no se vayan a salir porque nota que en el levantamiento parecía que ya se salían y después no todos cerraron filas pero bloquearon bloquearon el proyecto económico lo bloquearon también claro y ahora lo bloquean porque embarcarse en eso era muy mal negocio pero hay que ver qué pasa con esta nueva ley recortada que acaban de mandar creo que ese es un elemento clave hay que ver qué ocurre en el Parlamento creo que eso nos va a mostrarse si ahí se produce realmente una ruptura creo que ya va a ser muy difícil para el gobierno sostenerse si lo componen va a ser fácil más bien cerrar este tiempo que les queda llevando adelante las reformas hemos tenido que hablar del racismo como una expresión que nítidamente se vio en todos estos días y no solo en el Ecuador sino en la región cuando hablan de las obras faraónicas de las escuelas del milenio de las nuevas universidades de los sistemas de atención de las plataformas como elefantes blancos yo creo que ahí hay un racismo también porque todo eso era una nueva forma de tratar a la gente no sé si me explico lo que estoy queriendo decir entonces todo eso era faraónico ¿para qué? si todo eso es beneficio para todo este cholerío que no se merecía otra cosa que ese maltrato al que siempre nos quisieron acostumbrar sí, indudablemente ahí el clasismo el racismo es clarísimo es decir se ha jugado mucho con eso de que mira el Estado es esta lógica es doble rasero además que tienen el Estado es derrochador cuando da condiciones de dignidad y ahí volvemos sobre esta idea es que la democracia insisto no son esas disquisiciones del otro mundo así súper extrañas ni nada democracia es que el niño de la escuela rural tenga una escuela de las mismas condiciones que el niño de una escuela esos niños si tienen una escuela igual de calidad para los otros niños de los mejores barrios las mejores ciudadelas si tienen un buen desayuno y si tienen las mejores condiciones entonces solo ahí podemos recuperar la meritocracia claro una meritocracia verdadera claro pero que no olvide porque a mí me parece que hablo por el caso ecuatoriano creo que no tengo muy en claro qué pasó en otros países que tuvieron procesos progresistas pero ahí hay que ser muy cuidadosos con esto de que la meritocracia tiene que estar construida en función de las solidaridades colectivas con las cuales esto porque si no eso genera esta lógica de yo he llegado a donde estoy por mis méritos propios y yo no le debo nada a nadie es decir yo he visto cosas como que en la universidad profesores universitarios que han sido beneficiados por la política universitaria del correísmo anticorreístas feroces y que desconocen completamente que están ahí que lograron ciertos logros académicos que están ganando un sueldo decente que pueden dedicarse solo a la docencia y a la investigación con mil problemas en las universidades sigue habiendo mil problemas no se van a resolver en 10 años los problemas de 150 pero su lógica de yo estoy aquí porque soy un genio y nada más es terrible yo creo que hay que recordar digo no sé si lo has visto y mando la cuña uno de los de los de los de las un video de propaganda del frente amplio en el uruguay que me pareció fascinante muy pedagógico en términos políticos un grupo de personas que están en línea y les empiezan a decir den dos pasos adelante los que nunca tuvieron que sufrir por comida los que nunca tuvieron problemas para ir a la escuela a la universidad los que solo estudiaban nunca trabajaron y así sucesivamente y vas viendo cómo va quedando todo el mundo a la deriva y llegan al final dos o tres personas de unas 20 y ellos les dicen que para igualar esto sirven las políticas redistributivas y empiezan a ver quiénes han recibido seguridad social gratuita quiénes y empieza a cerrarse la brecha eso es una cancha de fútbol es un video fascinante para entender lo que estamos discutiendo las políticas de un lado que son el neoliberalismo salvaje y todo es el que tiene mejores condiciones porque no digamos ahí es donde está la trampa no es este el más capaz el más inteligente sino es el que ha tenido beneficios tal vez está más que demostrado a pesar de los esfuerzos que se hizo si quisieras tenerlo quizá en frente a René Ramírez digo del CNS y todo el discurso de la meritocracia para afinar más ese discurso claro es que si no lo no lo contrastas con lo otro que no basta con que vengan y se queden aquí en el Ecuador basta con que sepas qué sacrificios está haciendo el resto de la población para saber es decir yo siempre recuerdo en mi digamos en mis aficiones revolucionarias y no sé qué eso que significó por ejemplo la campaña de alfabetización en la revolución cubana es decir el poderoso sentido de construir una ética revolucionaria esto de llamar a todo el mundo o sea quienes no pudieron estar en la montaña peleando con las armas podían colaborar en la revolución ayudando en esa masiva campaña de alfabetización que hicieron dos o tres años después del triunfo de la revolución alguien me dijo eso que también al proyecto de la revolución ciudadana le faltaron esas cosas por ejemplo Borja tuvo su campaña de alfabetización Leonidas Proaño y no hay que dejar de reconocer ese poder movilizador que podía tener una campaña de alfabetización es decir faltaron proyectos como esos como esos para movilizar gente para movilizar la gente alrededor de ideales de utopías de sueños de cambios exacto y la recuperación de las tradiciones democráticas que si las ha habido es decir para mi lamentable enfrentamiento con el movimiento indígena significó una vulneración también por eso porque ahí había una importante tradición de lucha democrática que había que reivindicar de la que además había que saber que era heredero el correísmo impensable el correísmo sin los levantamientos indígenas esta conversación se está pareciendo al canguil quiero decir te ponen una bandeja grandota de canguiles y no vas a parar hasta no terminar esa bandeja y ya comes por por culas tenemos que saber ponerle punto final digo nos podríamos quedar eternamente conversando agradecerte mucho por haber estado aquí igual yo estaba encantado una magnífica conversación David Chávez sociólogo ha estado aquí con nosotros en este encuentro de palabra suelta siempre a usted le agradecemos la compañía pasela bien chau chau Gracias por ver el video.